Dime si has oído alguna vez una canción que te haya hecho llorar Jarras de aceite, vino, leche y miel dejaba en la fresca sombra de su umbral Una rosa en su pecho vi crecer, roja como la sangre de un pintor No me toques y me tocas moriré, odio al cantante pero amo la canción Alguien ha metido el miedo y la envidia en tus zapatos Para que te sigan cuando eches a andar Calas y crisantemos le mandé, que he visto en la basura al despertar Orquídeas de oro vi también, que deposité a los pies de su puerta Desde que era un niño vi crecer una rosa de sangre en mi corazón Suya es aunque el arrancarla moriré, odio al cantante pero amo la canción Vamos a buscar amigo, todo lo que hemos perdido Alguien ha metido el miedo y el orgullo en tus sandalias Para que corriendo vayan tras de ti Dime si has oído alguna vez Una canción que te haya hecho llorar La misma historia diferente es Depende de quien te la vaya a contar He visto muchos hombres caminar Sin que tuvieran dentro un corazón Y mujeres que siempre en primavera están Bellas pero cargadas de dolor No le digas a nadie a dónde vas Pero saluda con educación Y vuelve pronto no vuelvas jamás Odio al cantante pero amo la canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!